Bueno, para hablarnos más sobre el COVID-19 y como la gente está muy pendiente de lo que dicen los especialistas, yo le agradezco muchísimo, nos tomen la llamada del Dr. Jaime Bustos Martínez. Él es el responsable del Laboratorio de Microbiología y Biología Molecular de la UAM Xochimilco. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué gusto platicar con usted. Estamos en vivo a través de las redes sociales también, por supuesto, a través de Facebook, Twitter. Mucha gente participa y nos hacen muchas preguntas. Por lo pronto, pues el tema biomédico del COVID-19, la información que se obtiene de las personas, por ejemplo, que son vacunadas, no vacunadas porque no hay vacuna, pero que son inyectadas para protegerse o más bien para saber si están contagiados o no. ¿Se tiene mucha información en base a eso? Bueno, con respecto a la vacuna, como bien lo menciona, todavía no existe una vacuna contra el SARS-CoV-2. Hay muchos esfuerzos, tanto de institutos, universidades, industrias o combinación de industria con universidades que están tratando de desarrollar una vacuna y hay varios prototipos. Y en este momento, los más adelantados están en lo que se llama la fase 1. Esto es, la están probando en personas sanas para que no vaya a haber ninguna complicación. La OMS calcula que más o menos en unos 12 o 18 meses, si todo va bien, ya se contará con una vacuna. ¿Cómo se elabora una vacuna, doctor? Vaya, ¿qué hay que tomar en cuenta para que se elabore esta vacuna y sea efectiva y combatir este virus que ha matado a miles de personas en todo el mundo? Bien, en este caso, lo que hay que tomar en cuenta es la estructura del virus. Y lo que ya se sabe por todos los estudios que se han hecho es que este virus presenta en su parte externa una proteína que se llama la proteína S o de la espícula, con la cual el virus se une a receptores que tiene la célula. De tal manera que si la célula tiene esos receptores, el virus se une a ella y puede penetrar en el interior de la célula. Y lo que están haciendo la mayoría de las vacunas que se está estudiando es precisamente tomar esa proteína y hacer que se produzcan anticuerpos contra esta proteína de tal manera que bloqueen que el virus se une a la célula y de esta manera el virus ya no puede infectar y ya no tenemos la enfermera. Muy bien, doctor. Los chinos ya encontraron el genoma del virus, ¿no? Entiendo que sí, ¿verdad? Sí, sí, ellos fueron los primeros que lo encontraron, pero en muchas partes del mundo, incluyendo México, ya también se hizo la detección del genoma del virus. Nos pregunta Silvia Verdasco a través de Facebook, ¿Tomar penicilina ayuda a aliviar los síntomas del COVID? No, en este caso no. La penicilina es un antibiótico que se usa principalmente para las bacterias o que se usa para las bacterias. En este caso, el virus no tiene ningún, más bien la penicilina no tiene ningún efecto sobre el virus porque son organismos totalmente diferentes. Mercedes Navarro, gracias Mercedes, a través de Facebook. ¿La bufanda sustituye el cubrebocas? No, no. ¿Por qué? Porque son hechos de materiales diferentes y el poro que tienen los cubrebocas son poros muy pequeños en comparación a los poros con los que están hechas las bufandas. Entonces, lo recomendable es utilizar los cubrebocas, principalmente aquellos que son de buena calidad. Fernando Cisneros, gracias Fernando. A través de Facebook, ¿La fiebre es síntoma inequívoco de COVID-19? Sí, sí. La fiebre es uno de los principales síntomas que presentan las personas que se contagian con el virus. De tal manera que si esta fiebre es continua y no disminuye, ese ya es un síntoma de alargo. Pablo Colín, a través de YouTube, ¿Si veo a alguien con cubrebocas es porque tiene COVID-19? Esa es una pregunta recurrente, ¿eh? Este, no. No. El usar cubrebocas es una medida de protección, tanto de la persona que lo porta o hacia las personas con las que uno se encuentra. La persona que lo porta evita que sus partículas de saliva se dispersen al medio ambiente de tal manera que no la estemos expulsando. Lo que se ha visto en Corea, ellos dicen que es uno de los métodos más eficaces que tuvieron para evitar la diseminación del virus. La cultura en el oriente, muchos en el oriente utilizan los cubrebocas ya casi por costumbre. Entonces, sí se ha visto que los cubrebocas, por lo menos los coreanos reportan que sí, es bueno. Sin embargo, el que yo usé cubrebocas no quiere decir que estoy contagiado con el SARS-CoV-2. Ya veo. Angie, a través de YouTube, pregunta, ¿Cuáles son los síntomas diferenciales con la influenza y la rinitis de la estación? Las patologías son muy parecidas y es muy difícil, por método diagnóstico, hacer una diferencia muy clara. Pero los síntomas clásicos de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y una falta de respiración. Este es uno de los principales síntomas que hay que estar atendiendo para ver si uno es necesario llevarlo a urgencias. Entonces, empieza a faltar la respiración y ese es un síntoma de alarma. Muy bien, Leslie Beltrán. Gracias, Leslie, a través de Facebook. ¿Cómo lavarse las manos en zonas urbanas donde la falta de agua es sistemáticamente...? Híjole, ahí, en este caso, la recomendación sí es jabón y agua. En caso de que no contemos con agua, entonces nos tendríamos que ir a buscar los geles antibacterianos. Estos geles que contienen alcohol en una proporción del 70% también son eficientes. En caso de no contar con los geles, pues podemos utilizar las toallitas esas que tienen cloro, que también es una manera de limpiarnos las manos. Preguntan también rápidamente, doctor, si se echan alcohol para beber en las manos, ¿eso limpia o no? No, 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 porque la concentración de alcohol que se usa para beber es muy bajo en comparación a la concentración de alcohol que se requiere para destruir al microorganismo. Jaime Bustos Martínez, del Laboratorio de Microbiología y Biología Molecular de la UAM Xochimilco. Le aprecio muchísimo que nos haya tomado la llamada y haya contestado las preguntas de toda la gente que nos sigue a través de este programa. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Gracias, un abrazo grande y a cuidarse. Gracias, un abrazo grande y a cuidarse.